Amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos a través de Visión Mundial, estamos en una nueva temporada, un nuevo capítulo para compartir con ustedes, y pues de esta manera les damos la cordial bienvenida, esperamos que se queden junto a nosotros para compartir esta entrevista en este miércoles, hablando sobre la educación y la migración. Nuestra invitada que hoy nos acompaña desde Loja, vía Zoom, está Amparito Rivera, quien es psicóloga educativa, y nos quiere compartir sobre el tema de la migración y la educación, cuáles son los efectos que produce en los niños cuando algún papá o mamá, algún familiar sale de su hogar precisamente, ahora en la actualidad, en Estados Unidos, ella nos va a dar a conocer sobre este tema. ¿Cómo está, Amparito? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, mi querida Alexandra, gracias por la cordial invitación para participar en tan importante programa. Estoy aquí lista para compartir un conocimiento, para compartir con usted y con todas las personas que nos están mirando desde las diferentes partes del país. Bien, Amparito, creo que este es un tema importantísimo que cada ecuatoriano está muchas veces migrando hacia otros sectores por el tema laboral, y esto implica dejar a mucha familia lejos de su hogar y también incluso afectando a la salud mental y en el ámbito de la educación. Vamos a partir desde ahí, ¿cómo, qué es la migración y la educación en el ámbito escolar para todos nuestros amigos que se pongan en contexto de esta, de esta entrevista? Claro que sí. La migración, sí, como concepto, como definición, pues conocemos que la migración es el desplazamiento de una población, ya sea de un país a otro, o de un pueblo a otro. Tenemos la migración voluntaria cuando las personas migran a otro país en busca de trabajo para mejorar su vida económica, para sus familiares sacar adelante a sus hijos, es el gran deseo de la mayoría de familias, yo creo. Y también tenemos la migración forzada, cuando por motivos de guerra tienen que las personas emigrar de su lugar de origen a otros pueblos o a otros países. Muy bien, y esto, pues, lamentablemente para eso tienen que dejar a muchos de a sus hijos, a sus niños, quizás para los abuelitos, que sean quienes los vayan a cuidar. Amparito, usted nos puede mencionar en el ámbito educativo cómo está actualmente en el Ecuador. Claro que sí. En realidad esto es algo lamentable, diría yo. Los niños que se quedan al cuidado de la hermana mayor, de la abuelita, o de la tía, e incluso algunos quedan al cuidado de la vecina. Pues cuando papá y mamá emigran, esto es algo que realmente afecta muchísimo a la parte emocional, sobre todo de los niños, porque cuando, bueno, se iría papá, quedarían con mamá, que también afecta, pero es algo que lo superan más pronto, pero con respecto a que se vaya mamá, pues es algo más duro, algo que no lo pueden superar, porque sabemos la madre lleva a su hijo nueve meses en su vientre. Es por eso la razón que está conectado toda su vida, diría, conectado con su madre emocionalmente, por más que la persona ya crezca, sea grande, ya se casó, hizo su vida, se fue, pero igual mamá está pensando, y para mamá, siempre es su hijo, su bebé, y que nunca lo va a abandonar. Y claro, cuando por alguna razón, pues las madres tienen que emigrar, igual el hijo sufre mucho, y claro, cuando es todavía niño o adolescente, va a tener problemas en la escuela, acción, el colegio, no se va a concentrar, porque está pensando en sus padres. Se crea un vacío que por nada ni nadie, esto va a ser llenado. Y en el ámbito educativo, ¿cómo serían estas consecuencias, esos problemas, estos vacíos para los niños? Claro, esto también afecta, claro, ellos empiezan a crear la desconcentración, la no atención, porque ellos están pensando en sus padres, pensando en que ellos están solos y que, y les tocaría asumir más responsabilidades, diría yo, de estudio, y también les tocaría ser como de, de, ya de, de mamás, si son niñas, o de padres, porque les toca asumir más responsabilidades, porque ya no hay quien esté, o sea, ellos ya no solamente cumplirían con su papel de estudiante, sino también ya hacer otras, otras cosas ya, las cosas de casa, y eso también les afecta mucho, porque igual todo eso influye para que ellos se desconcentren, ellos no pongan atención, y muchas de las veces se tengan que, que salir de, de la escuela, del colegio, y por estas razones, son que las familias se destruyen, más bien, en lugar de, de construir, las familias se destruyen cuando los padres se migran y los dejan abandonados, diría yo. Claro, pero nos vemos en una situación que por el factor económico, muchas personas, por ejemplo, en el área rural, han decidido migrar hacia otros sectores, ir hacia Estados Unidos, que es el lugar, o el boom, en donde la mayoría de estos han salido por, por estos temas, ¿no? Y, y se ha visto claramente como varios niños ha existido, este tipo que usted menciona, desconcentración en sus estudios, lamentablemente tienen que salir a trabajar desde muy, muy pequeños para llevar algo a sus hogares, o incluso, pues, ya empiezan a tener esas malas amistades, como caer en el alcohol, o en drogas, por la falta, ¿no?, de acompañamiento de alguna, de, de sus familiares. ¿Cómo ayudar para que, si bien es cierto, ya no están aquí, pero otros familiares, pueden ser abuelitos, que en la mayoría de los casos se quedan ellos a su cuidado, para que evitemos que pueda existir este tipo de irse hacia estos sectores, como el alcohol y las drogas, y, y también superarlo desde, desde esta etapa. Y, claro, se necesita bastante cariño y comprensión por parte de las personas quienes están al cuidado de los, de los niños o los adolescentes, porque en realidad, pues, ellos les falta, es cariño, afecto, comprensión, que esto no podría dar solo papá y mamá. Bueno, la persona encargada, un familiar, también les podría dar lo que es cariño, afecto, comprensión, pero no es lo mismo con los padres, y ahí sí tendrían que tener muchísimo cuidado, pues, las personas quienes están encargados de los, de los niños o los jóvenes, ya, porque conversar mucho con ellos y estar pendientes, estar al tanto de que, bueno, conversar con ellos bastante, porque el diálogo, eso es lo que, la mejor herramienta para solucionar los problemas, estar al cuidado, porque están tristes, porque no quieren hablar, porque no quieren hacer las cosas, tendrían que ser bien observadores, los, los familiares o las personas que, quienes están al frente cuidando a los niños o a los adolescentes. Muy bien, Amparito, gracias por toda esta información que usted nos envía, y algo súper importante es acerca del duelo que tienen que afrontar ya cada niño, ¿no? ¿Cómo podrían ellos asimilar esta realidad que existe y en nuestro país, en nuestros cantones? No sea ya en Loja, Amparito, ¿cómo está también el ámbito de la migración hacia otros países? Claro que sí, igual que en todo el país, acá también se da mucho la, la emigración a otros países europeos y también norteamericanos. Claro que sí, el duelo, tenemos cuatro etapas que hay que pasar, y del duelo, pues, se derivan como siete duelos más. Las etapas sería la primera que es la abnegación, donde los, los niños o las, las personas, los adolescentes, claro, ellos no, al inicio, pues, la pena de los padres dolidos, tienen que llorar, sufrir mucho, y, y bueno, después viene la otra etapa que sería la, la etapa de la aceptación, ellos cuando ya, cansados de tanto sufrir, ya ellos tienen que aceptar que sus padres no están con ellos, y, y bueno, tratar de alguna manera de, de superarse, de salir, y, y muchos de ellos, pues, necesitarían ayuda psicológica, ayuda de un profesional, porque muchos solos no, no, no pueden salir, y como le decía anteriormente, pues, los familiares tienen que ser bien observadores, y, y ayudarles, y viendo que no se puede solo, pues, buscar ayuda para evitar de que ellos se vayan por caminos equivocados, como es, porque la gran mayoría lastimosamente buscan refugio, buscan como salir de su problema en el alcohol y en la droga, y, y eso es, se, se pierden malas personas, se vienen a destruir, y, y de ninguna manera solucionan su problema. Muy bien, ¿cuál, cuál otra de las etapas son? También tenemos la, la etapa del, del dolor, cuando ellos están dolidos, porque sus padres los abandonaron, en realidad, y, y, y bueno, ellos poco a poco, pues, con ayuda de sus familiares, de un profesional, es como ellos, pues, podrían ir sanando sus heridas emocionales, espirituales, sobre todo, que les afecta muchísimo por la angustia, por el sufrimiento de, de que sus padres los dejaron solos. Bien, Amparito, esperemos que justo les compartimos a todos nuestros amigos, estuvimos realizando una prueba técnica, mirando, mirando que todo salga bien, y por ahí teníamos algo que, que no se podía concordar, y pues, ahora veo que tenemos un minuto, y que vamos a cerrar el Zoom, sin embargo, quiero compartirle, y decirle, Amparito, que si es posible, se pueda conectar nuevamente, sé que hicimos un gran esfuerzo para poder realizar esta actividad, pero bueno, si no, vamos a, a decir, sobre todo, un mensaje a cada una de las personas, y que hoy nos están mirando, observando, escuchando sobre el tema de la migración, y qué es lo que usted diría a todos aquellos padres de familia que salen de ese sector y dejan a sus niños. Claro que sí, lo, lo más saludable sería de que nuestros compadriotas, o nuestros hermanos ecuatorianos, sería mejor que no, que no emigren, en realidad, porque, porque las familias se destruyen, como decía, los niños van a sufrir mucho, y en realidad, eso no nos llevaría a nada bueno, más bien, el amor de papá y mamá es lo mejor que los hijos pueden tener. Buscas un lugar acogedor, excelente atención, para conversar con tus amigos, pareja, familia, mientras disfrutas de los deliciosos helados con queso y crema, o un cafecito por la tarde. Bienvenidos a Maes Heladería y Cafetería. Aquí encontrarás, deli cream, super deli, deli helado, deli saña, vaso deli, deli durazno, deli mix, deli fresa, deli banana, milkshake, además de nuestra cafetería como café pasado, cappuccino, mocachino, express, chocolate, entre otros. Nosotros esperamos en Saquisilí, cuna de comercio. Visítanos en nuestra sucursal calle 24 de mayo y Mariscal Sucre, a pocos pasos del Parque Central. Encuéntranos en nuestra página en Facebook, Maes Heladería y Cafetería Saquisilí, Joel Oña, propietario. Será un gusto atenderles. Amparito, entonces, quisiéramos compartir con usted, le habíamos mencionado, todas estas, estábamos en la etapa de los duelos que los niños tienen que afrontar y cuáles son estos pasos, precisamente, ya nos había comentado acerca de la aceptación y cuáles son otros otros de los, de los pasos para poder sobrellevar esta actividad, Amparito. Claro que sí, estábamos, también tenemos la etapa del dolor, cuando ellos están más dolidos, cuando los padres los abandonan, y como decía, cuando mamá se va, es más duro todavía, pero bueno, después de un, de un, bastante tiempo, ellos como que ya empiezan a aceptar, ¿no?, que, que están solos y que sus padres no están, y en realidad ellos, pues, ya empiezan a adaptarse, como decía, ellos se adaptan a la realidad nueva que les toca, que les toca vivir, y bueno, ahí es cuando corre un poco de riesgo, porque después de, del dolor, es ellos que empiezan a desarrollar un tipo de, como de rebeldía, tema importismo, ¿no?, claro, ellos empiezan a crearse esto de, bueno, si mamá me dejó es porque mi mamá no me quería, por eso me abandonó tan pequeño, y bueno, es como que van perdiendo el amor a, a mamá, y se, se empiezan a encariñar más con la abuelita, con la hermana mayor, o con la tía, y, y claro, esto no sería nada saludable, porque ya cuando mamá llegue, en realidad ellos, ya, ya no los encuentran ya como ellos, o como ellos, eh, querrían encontrar a sus hijos, ya, en buena hora, que bueno, hayan crecido, y con buenos modales, pero muchos de ellos, lastimosamente, se han ido por otros caminos equivocados, o, se han destruido, en realidad, se han destruido, lamentablemente. Y, y este es un espacio muy importante para recordar que la familia es el núcleo de la sociedad, y evidentemente, cuando ya no están los papitos, las mamitas, pues, quedan totalmente solos, y hay vacíos, y para eso, pues, ya nos decían la primera parte, Amparito, que es importante cuidar cada una de las etapas de los niños, para quienes quedan a cargo, porque realmente, eh, la ausencia familiar es, eh, no, no hay comparación, y seguramente muchos de nuestros amigos que en este momento nos están escuchando, mirando, pues, se puede evidenciar que después llegan los padres de familia, diez años, veinte años después, y lastimosamente, casi no hay un respeto, digamos, a los padres de familia, cuando les dicen, o les piden permiso para algún lado, o, porque es distinto, ¿no?, el trato que uno, que uno tiene, y el pasar todo el tiempo con los abuelitos, a veces es más, eh, les hacen caso a los, a los abuelitos más que a los padres de familia, como nos decía Amparito, porque es una realidad que se vive, y pues, ante todo esto, es importantísimo acompañarlos, digamos, decíamos también que en Loja, como en todo el país, hay este tema de la migración, acá, por ejemplo, Amparito, yo le cuento, en, en Cotopaxi, en el área de, en las áreas rurales, en Saquisilí, puntualmente, hay varias personas que a diario están sacando los permisos para salir hacia estos sectores de Estados Unidos, muchos han, han tenido que regresar, y en el peor de los casos, han muerto en el camino, en este desierto, y es muy difícil, el otro día hablaba con un niño de aproximadamente unos cinco añitos, y él decía, ya me voy, en unos tres meses, me voy a ir a Estados Unidos, y entonces, y él era feliz, ¿no? Mi familia está por allá, pero yo me voy a ir con mi mamá, pero a mí me daba así tanta, como nostalgia, ¿no? Escuchar eso, porque a veces los niños se quedan ahí, y bueno, por los derechos que tienen, cruzan este lugar, pero muchos de ellos están abandonados, están en, con tanta tristeza, incluso los encuentran llorando, estos lugares de control, y, y, y es fuerte también estos duelos, el dejar a sus compañeros en las escuelitas, entonces, Amparito, ¿qué les puede mencionar a, a aquellos padres de familia, madres de familia, que si bien es cierto, ya dijeron, tomaron la decisión de irse, pero antes de, de tomar esta decisión, de irse con ellos, ¿no? Porque algunos padres de familia, bueno, se van y, y está bien, pero también a veces se arriesgan con los hijos, ¿qué les puede decir a ellos? Bueno, claro, este, ya una vez que ellos hayan tenido sus hijos, y, y claro, ellos se quieren ir, los padres a otros países, buscando trabajo, qué sé yo, para ayudar a sus hijos al crecimiento, a la educación, a, bueno, para que ellos sean, sean, personas útiles también a la sociedad, pero en realidad, eh, para mí, forma de pensar, es mejor que los padres, no, no, no se alejen de, de sus hijos, no los dejen, porque en realidad sus hijos son parte de su vida, son sangre de su sangre, en realidad, y pensarlo mucho, pensarlo diez veces, para, para emigrar, porque se ven muchos casos, ¿no? Que, que los niños, como lloran, y le piden, le suplican, le imploran a su padre, a su madre, que, que no los deje, es algo desgarrador, realmente, algo que, no sé cómo la gente puede, puede resistir a este dolor tan fuerte, en el caso mío, no, no soy madre todavía, pero, pero solo de imaginarme, de ponerme en ese lugar, de escuchar a los niños, como ellos se lamentan, como gritan, y desde ahí, desde ese momento que los padres ya están queriendo salir, desde ahí a los niños ya son afectados emocionalmente, y estas heridas emocionales, espirituales, desde pequeñitos, lamentablemente, ellos se crean esto, sí, cuando mismo los padres los abandonan, entonces, de repente, y es algo muy, muy raro, muy difícil, de que los familiares le buscaran de inmediato un profesional para que, para que le ayude, al niño, adolescente, adolescente, en sea, caso contrario, pues, si no hacemos eso, la juventud, la niñez, se empieza a perder, y como es algo muy, creo que todos lo conocemos, no es un, como una cultura, digamos, no tenemos la cultura de, de visitar al profesional, de visitar al psicólogo, porque muchas personas escucho y dicen, no, no estoy loco para ir al psicólogo, y no es así, más bien, por higiene mental, es que deberíamos ir siempre a un psicólogo. Realmente, sí, y no solamente en este tema, no hay muchos más, que es importante la ayuda de un profesional, y para eso están, precisamente, cada uno de los, de los profesionales en el ámbito de psicología, y usted, Amparito, esperamos de que ya pueda tener pronto ese consultorio que hace años ha estado teniendo en mente también, ¿no?, para tener a, a muchas personas que puedan acceder a esto y de alguna manera se beneficien. Amparito, yo quisiera que usted nos cuente acerca, acerca de usted, cómo durante todos estos años, pues, ha tenido la suerte y la bendición, como usted lo menciona, para estudiar, ¿no?, en el ámbito de, de psicología, y que nos cuente un poquito sobre, sobre su vida, así, todo, en síntesis. Claro que sí, en realidad, yo, bueno, mi nombre es Miriam Amparo Rivera Viñán, mi familia, mis amigos me conocen como Amparito, por cariño, y muchísimas gracias, agradezco el afecto, el cariño de mis amigos, mis amigas, de verdad, yo soy oriunda de la provincia de Loja, soy del cantón Macará, exactamente, pero ya vivo radicada aquí en la ciudad de Loja, por el lapso de 25 años, yo vine, por motivos de estudio, vine acá a la ciudad de Loja, mis estudios primarios, yo realicé en el Instituto Bayron y Guren, aquí en la ciudad de Loja, luego la instrucción secundaria, el octavo año, estudié en Cariamanga, en el Instituto Tecnológico Superior Cariamanga, y a partir del noveno año de educación básica, vine acá a la ciudad de Loja, a la unidad educativa especializada Luis Braille, desde el noveno año hasta el tercero de bachillerato, y claro, finalmente, mis estudios superiores, realicé en la Universidad Nacional de Loja, aquí en, aquí en la ciudad de Loja, y, y claro, me puse a estudiar psicología educativa, me preguntaron, bueno, ¿por qué sigue psicología educativa? porque también me gusta la literatura, bastante la literatura, pero dije, bueno, voy a estudiar psicología porque me gusta ayudar a las personas, a los niños, a los jóvenes, a todos en realidad, entonces dije, bueno, voy a estudiar psicología, y se cumplió una meta, gracias a Dios, a la vida, a mis padres, mi familia que me apoyaron económicamente, y en todo lo que yo necesitaba, me apoyaron, y fue posible graduarme, hacerme profesional, me gradué por el dos mil quince, me estuve graduando ya de licenciada en psicología educativa y orientación vocacional. Muy bien, ya han pasado siete años. Sí, siete años ya. Muy bien. ¿Qué les puede mencionar a quizás varios estudiantes que quisieran estudiar o escoger esta carrera? De hecho, ahora que recuerdo, todos los días se postularon para la universidad, hasta ayer me parece que tenían el límite, y pues hay que estar pendientes de cuál de las tres carreras que escogieron estuvo con el puntaje apto para que puedan ingresar. Y Amparito, pues, nos puede compartir y decir qué es lo bonito de psicología que pueden tener los personas que vayan a elegir esta carrera. Claro, lo bueno y lo bonito es de poder ayudar, de poder servir al resto de personas. Eso es lo más hermoso, lo más satisfactorio, porque se siente más alegría, se siente más felicidad, diría yo, dar, ayudar, que recibir. Es importante, entonces, queridos amigos, que usted, si quiere postular en próximos semestres en el ámbito de psicología, tenemos el ejemplo claro de Amparito, quien hace poco, Amparito, cuando usted estaba en corte, tratando de ingresar nuevamente por esta plataforma, no me confundí, le dije Amparo Medina, pero era Amparo Rivera. Y yo les decía, ¿no? Bueno, Amparo Medina también es una persona que ha apostado siempre por la vida. Ella es presidenta de esta actividad a nivel nacional y, pues, bueno, ahora Amparo Rivera, Amparito, usted nos demuestra claramente que esto es importantísimo, el servir y ayudar a los demás en todos los aspectos y de acuerdo a nuestra profesión también, en el ámbito de la psicología mucho más, porque ustedes pueden evidenciar qué es lo que está pasando y ayudar a que este tema, que quizás está inconscientemente en nuestras vidas, pues, se lo haga consciente y así sanar todas estas actividades. Para los papitos y padres de familia que ya han migrado, que están en Estados Unidos, que están en Europa, lamentablemente son por cuestiones económicas la mayoría de casos. En otros, es lamentable decir que, por ejemplo, se realiza un préstamo de 31 mil dólares y no hay inversión en el propio Ecuador y deciden gastarlo en el tema de coyoteros, que más o menos está eso de los 12 mil, 15 mil dólares para llegar a estos sectores, pero muchos de ellos no se garantiza la vida. Hace poco, el fin de semana, conversábamos con algunos expertos en este tema y nos decían que realmente es, en el ámbito económico, ¿no? Decía que es tal vez no una buena inversión, porque uno nunca sabe qué puede pasar con nuestra vida. Así que a los papitos se les invita a que puedan realizar otras gestiones, emprender o realizar un montón de cosas. Yo digo, como usted decía, Amparito, nosotros como estamos solteras, pues, estamos bien y estamos tranquilas, porque quizás de alguna forma nos reinventamos, tenemos nuestra profesión, realizamos algunas actividades diarias o lo que sea, pero en el caso de los padres de familia, como ya tienen sus hijitos, pues es súper importante llegar al lugar donde sea para tener así un sustento para sus hijos. Pero yo creo que muchas veces hace muchísima falta el tema de la inversión económica, ¿no? Porque muchos padres de familia salen a vender, por ejemplo, acá en el ámbito de Saguisilí o en el ámbito de Quito, que he conocido estas realidades, salen a vender al bus, a la ecovía, el manicho, lo que sea, por unos 10 centavitos, se ganan 10 centavitos y ellos no saben que tal vez están perdiendo, ¿no? Y no les importa con tal de ir y tener algo, pero a veces nos hace falta esta, no sé cómo decir, una capacitación financiera o educación financiera para así darnos cuenta en qué estamos gastando, cuáles son nuestros ingresos, a dónde hemos estado aportando e realizando la inversión. Eso, Amparito, usted como psicólogo y ahora como en el ámbito humano, porque aquí siempre tratamos también de que existe un periodismo humano. Amparito, ¿qué les podría mencionar a aquellos niños que quizás algún padre de familia, pues, o algún abuelito o abuelita lo pueda hacer escuchar? ¿Qué les diría a aquellos niños que sus papás ya no están? Claro que sí, a que sigan adelante, ya sus padres ya regresarán y, bueno, a seguir adelante, obedeciendo a sus abuelitos o a la tía con quien ellos se quedaron, pues, a continuar con sus estudios y porque, claro, sus padres también hicieron un esfuerzo grande para irse a trabajar y poder darles el estudio. Y entonces, pues, ellos tendrían que, en este caso, aprovechar para valorar también el esfuerzo, casi el sacrificio de sus padres. Ellos pusieron en juego hasta su vida por emigrar y conseguir mejores días para su familia. Y, bueno, para las personas que aún todavía no se van o que quizás están pensando en irse, decirles en realidad que mejor no lo hagan. Mejor no se vayan, se queden aquí en nuestro país trabajando, en realidad, junto a sus hijos. Porque si se van, pues, se pierden lo mejor, se pierden de verlos crecer a sus hijos. En cambio, si se quedan aquí, pues, pueden disfrutar del cariño, de la ternura de sus hijos, verlos crecer y educarlos a su manera y a su modo. Y eso, los niños, pues, les van a agradecer muchísimo. Aunque sufriendo de repente, y de hecho que sí, pero con el amor de papá y mamá van a superar, van a llenar de repente algún vacío que tengan que, económicamente, hablando así ya un poquito religiosamente, Dios no, no pienso que Dios no, no, y de hecho lo es así, que Dios no, no nos hace morir de hambre a nadie de sus hijos. Y claro, tenerlos aquí, eso es mejor, que se queden mejor, no, 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 no se vayan. Porque los niños sufren mucho, en realidad. Y hablando un poco así económicamente, como un poquito antes decíamos con usted, mire, 31 mil dólares se necesita para poder viajar, poder emigrar. Y poniendo en riesgo su vida, o sea, poniendo en riesgo de que los pequeños se van a quedar. Y qué tal si, bueno, Dios no quiera que tenga que perder la vida por ahí, papá o mamá, y ahí sí, abandonados para siempre. Entonces, y no les parece que es mejor que estén aquí junto a sus padres, aunque no del, teniendo del todo, pero Dios no les va a faltar y, y ahí van a, mire, empezar un emprendimiento con 31 mil dólares. Pienso que ya se empieza un emprendimiento aquí mismo en el Ecuador. Y, y así poquito a poco podrían salir adelante. Y es lo mejor, ¿no? Lo mejor que sus hijos tengan ese amor de papá y mamá, la comprensión, el afecto de sus padres. Sí, Amparita, aunque también hay otra realidad en el país, ¿no? No hay en dónde invertir, no hay sectores productivos. Y esto también es un mensaje para todos quienes hacen las autoridades aquí, en el gobierno, en Ecuador, porque si no hay una, un lugar en dónde invertir, entonces tampoco se puede realizar alguna actividad, ¿no? Y ahí también va a todos los empresarios, esta, este tema de, de poder cumplir como, como es. O sea, si un trabajador tiene que ir a tal sector, está ocho horas diarias, tiene que ganar lo que tiene que ganar, que son los cuatrocientos veinticinco dólares. Y, y muchas veces esto no se da. Hay sectores en donde son explotados los trabajadores y hay una esclavitud moderna, como vimos hace poco, y esto también en este momento quiero recordar en, a eso del dos mil veintiuno, nosotros teníamos una entrevista en donde una de las defensoras de, de estos trabajadores en, en el tema de Santo Domingo, en donde hay esclavitud moderna, que hablaba sobre la empresa Parukawa, no me acuerdo muy bien en este momento, y, y lamentablemente ella, defensora, murió hace poco, falleció, pero ella nos decía, ¿no?, que es importante que pueda existir un respeto a los trabajadores, y hay tantas personas, sobre todo en el área rural, que llegan a, a, a empresas en donde lamentablemente no son tratados como, como deberían ser tratados, como todos, como seres humanos, y pagarles lo justo, el salario justo para todos quienes están en esos sectores. Muchos de ellos dicen, no, pues, si apenas con esas actividades no, no les alcanza, entonces deciden salir de estos lugares. Por eso hay incluso esclavitud moderna en la realidad, y este es un llamado también a las autoridades, Amparito, usted, ¿qué, qué menciona para que las autoridades tomen control en estas áreas? Claro que sí, sería un llamado a todas las autoridades que tienen que ver, pues, tomar cartas en el asunto, ¿no?, cambiar esto, crear, más bien, leyes, que se yo, para que, que hayan nuevas fuentes de trabajo, y la gente así, ya no, ya no piensen emigrar a otros países, sino que se quede aquí mismo, que invierte aquí mismo en nuestro país, en nuestro Ecuador. Y, y pues, bueno, ya estamos casi llegando a la parte final, y que todo este mensaje sea de alguna ayuda para todos los padres de familia, para quienes quizás estaban a punto de realizar esa inversión, e irse hacia los Estados Unidos, y de pronto ven por ahí, dicen, la familia. Por eso es que es importantísimo, incluso, el tema de cómo educar a los niños, con qué aspecto económico, y ver por todos los sectores, porque ahora más que nunca, nunca se sabe qué puede pasar. Vino este tema de la pandemia, para todos fue difícil acceder, para los empresarios, para el ámbito público, todos en nuestros hogares, en nuestras casas, y, y no se pudo realizar muchas actividades más, pero quizás, yo creo que la familia no, no se va a volver a, a encontrar con un niño de un año, cuando usted ya se va y regresa, y ya lo encuentra todo, quizás, ya yendo al colegio. Entonces, veamos, y creo que es un análisis profundo, y qué mejor, pues, estar con los especialistas en este ámbito. Amparito, para despedirnos, gracias por estar aquí a través de Visión Mundial, en el ámbito digital, poco a poco ya estaremos muy pendientes, porque acá, pues, estamos en área técnica, en las luces, en la cámara, viendo absolutamente todo, y compartiendo con todos nuestros amigos, y ya esperamos que la próxima semana estemos un poquito más aliviados con otras personas más, para que nos acompañen, pero aquí vamos creciendo y ayudándonos a entender que los emprendimientos, las empresas, y todo esto, pues, viene desde el ámbito humano, y desde ahí debemos empezar. Así que, Amparito, a usted un mensaje final para todos sus amigos también, que quizás, poco a poco, igual se irán conectando, y estarán pendientes de lo que usted va a realizar, porque esa era la promesa desde la semana anterior que yo la conocí, y que estoy muy feliz de haberla conocido, de que usted, pues, pueda tener su propio consultorio, y nos pueda beneficiar de todas estas actividades en el ámbito profesional. Claro que sí, mi niña Alex, muchísimas gracias. Yo, en realidad, agradecida con usted por la invitación a este programa importantísimo. En realidad, gracias, y a todas las personas también que nos están mirando desde las diferentes ciudades de nuestro país. En realidad, mi mensaje es, a todas las autoridades que tienen que ver con esto de la economía, más bien, sí, a dedicarse un poco más a mejorar, yo, la economía de los ecuatorianos, porque de esta manera podríamos estar evitando ya la migración. La migración y, pues, los niños y los jóvenes tenemos el riesgo de que ellos se van a sumergirse en el alcohol, en la drogadicción, porque, claro, se quedan solos, sin papá, sin mamá. Los abuelitos, ellos ya son muy permisivos. En este caso, los abuelitos nos dan muchísimo cariño y muy permisivos. Ellos, no hay nada que prohíban, lo que a los hijos les prohibieron, a los nietos les permiten todo, y esto hasta cierto punto es, es malo, ¿sí? Todo en exceso, todo en exceso es malo. Y, claro, los niños como están creciendo, ellos quieren, necesitan orden, necesitan a papá en casa, necesitan la voz paterna para, para obedecer, para hacer las cosas. Es importantísimo, muy necesario que papá y mamá estén, estén junto a los, a los hijos, porque son ellos los encargados de educar, de, a sus hijos. Entonces, mi llamado es la invitación, más bien, para que reflexionemos y, pues, nos quedemos mejor acá, junto a nuestros hijos. No nos perdamos de, de disfrutar de ellos, ¿no? De verlos crecer, ya, adolescentes, luego en la juventud. Y, es algo hermoso, ¿no? Que sigan ahí, pegados al amor de papá y mamá. Y, es algo bonito, ¿no? Las familias construidas. Solo así podríamos tener un país mejor. Muy bien, Amparito Rivera, con nosotros en Misión Mundial, en esta nueva etapa, compartiendo junto a nosotros desde Loja. Seguramente, varias personas también pueden decirnos esta hermosa ciudad, en la cual, desde este sector, pues, se está conectando. Y saludos también a todos quienes hicieron posible que usted esté junto a nosotros, Amparito. Le agradecemos de corazón. Esperamos que no sea solamente esta la primera vez. Muchas veces más le esperamos acá en el programa. Ojalá y con mejores noticias en el ámbito de la psicología que quisiéramos también cultivar, ¿no? Para, para Loja. Porque Loja se merece profesionales que han dado todo de sí y usted es una de ellas que nada fue un obstáculo. Siempre fue todo positivo y para su favor. Y por eso le agradezco de corazón, Amparito, por estar junto a nosotros. Esperamos, como le repito nuevamente, en otra ocasión usted nos acompañe. A usted, mi querida Alexandra, muchísimas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta también en tan importante programa. Estaremos siempre a sus órdenes, mi querida Alexandra. Muy bien, Amparito, gracias por estar aquí. A todos nuestros amigos, saludamos también a Sagrados Corazones, desde, bueno, no sé, por ahí me comentaron que estuvo de viaje por Quito, por otros sectores de la costa, no sé ahorita exactamente en dónde estará, pero al Padre Luis, que también siempre está muy, muy pendiente de los Sagrados Corazones. Gracias por estar pendiente también de esas actividades. Ojalá después podamos ver también muchos jóvenes que están con esta ansiedad de una vocación y aquí también lo tengamos al Padre, que siempre está también pendiente de Visión Mundial Digital. Así que le agradecemos y a todos quienes en este momento se encuentran viajando en los sectores quizás de la costa, de la sierra, del oriente, para sus proyectos, que todo salga muy, muy bien. Y pues Amparito y a todos en Loja, saludos y saludos también a ustedes, queridos amigos. Tuvimos unas pequeñas fallas al inicio por el tema técnico. La próxima semana seguramente ya saldrá súper bien. Me parece que el área técnica también estaba un poquito nervioso por esta nueva etapa, pero aquí vamos con toda la alegría para seguir adelante con esta gran misión. Yo lo veo como misión cada una de las profesiones y les esperamos. Entonces, el próximo miércoles también estaremos compartiendo ahora sobre un café cultural. Cada miércoles haremos distintos segmentos, como lo hacíamos de lunes a viernes, pero esta vez cada miércoles, y pues los invitamos a que estén junto a nosotros. Les agradecemos, muchísimas gracias. Esperamos entonces el próximo miércoles a las ocho de la noche. Que pasen muy bien. Gracias. Gracias.